Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también Estudiantes, empleados y obreros cumpliremos con nuestro deber Sembraremos las tierras de gloria Socialista será el porvenir Todos juntos seremos la historia A cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, 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 mil cadenas habrá que romper Venceremos, 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 la miseria sabremos vencer Gracias por ver el video